Pero acuérdate mi mano, yo sigo siendo padrino Yo no sé que te sucede padrino, yo lo digo como sea Yo no sé que te sucede padrino, te lo digo como sea Que aunque yo sea chiquitito, siempre acepto tu pelea Deja decirte una cosa amigo mío, debajo de las estrellas Yo me siento complacido en cantar contigo en esta noche tan bella Por eso es que el seguro que es, ahora marco mi destino Mírala, mírala Y sigue siendo el padrino, dice que A Jorge yo le tiro, al padrino y a Israel A Carlos yo le tiro, o Kichobi cuidadito tuve Gracias a Dios que no está el pibre, para hablar porquería también Gracias a Dios que no está el pibre, para hablar mucho también Esta noche Carlito, déjate ahí mi tuve Que yo te canto bolero, y te digo guaguancón Que yo te canto bolero, y te digo guaguancón Dejen arriba señores, que aquí el sonero soy yo Permiso, permiso, permiso pido maestro Permiso, permiso, permiso pido maestro Porque yo en eso estoy diestro Y escucha lo que te digo Israel Aunque tú seas mi amigo No te daré de sonero Aunque tú seas mi amigo No te daré de sonero porque tú sabes que a mí Nadie me toca campana, y también uso sombrero Sonero por excelencia Yo sé que sonero eres Pero tú a mí no me lleres Porque también soy sonero Yo no canto con muchachos Porque me falta respeto Yo no canto con muchachos Porque me falta respeto Y si aquí a tú no me falta Seguro que yo le meto Deja decirte una cosa amigo mío Lo digo porque te quiero Yo sé que son las figuras Pero también me siento sonero Deja decirte una cosa Yo no me voy a callar Y aunque ustedes sean sonero Este gallo lo tienen que respetar Yo no sé Escucha lo que te digo Yo no quiero confusión Y escucha lo que te digo Yo no quiero confusión Súbete pa' que este sea el tamaño de nosotros Y pa' que tenga razón Eres pichón de sonero Yo te voy a bautizar A ti te dicen el gallito Pedro El mío es bueno en la improvisación Permiso, quiero decirle Yo aquí no quiero pelear Porque en esta noche en el final Un combate voy a dar Me bajaré con Taimí, Taimí Acércate para acá preciosa Acércate para acá Taimí Acércate para acá preciosa Quiero yo pelear contigo Con los besos y las frosas No, 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 no Oye yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero discusión Caballero yo no quiero Yo no quiero discusión Hoy si estamos entre manos El rey esta noche es el son Si tú quieres cantarlo amigo Yo te lo voy a decir Si tú quieres cantarlo amigo Yo te lo voy a decir Que el son por siempre esta noche Por siempre pueda vivir Ven, 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 que yo también te voy a decir una cosita buena para gozar, que tengo la clave en la sangre y tú lo sabes que es verdad, mientras ustedes cantan, mientras cantan los maestros, sigan cantando ustedes, que yo conté en mí, me entretengo, me entretengo. ¡Bien, ven, 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 ven! Nosotros que en esta noche, ven y more, te rendimos un homenaje, por eso cantamos al son, después de este largo viaje, ven y more, fuiste tú, el que la pauta se engró, ven y more, fuiste tú, el que la pauta se engró, por eso lo canto yo, con orgullo y sin reproche. Cuidadito, yo la pude tú. Todos me van a hederás. Háblate, háblate, el baby more, esa música que adoro, tú háblate, el baby more, esa música que adoro, te cuento a mi velitos Kunik. Y al cantor son Matamoros, yo no sé lo que sucede, amigo mío, te lo digo, chévere, hay, y también compaísegudo, y no me olvido, mírale por los montañés. Tira, tira pa'lante Carlos Manuel Y vamos a seguir en alza Que tú eres Carlos Manuel Y sigue siendo pues mira el rey De la salsa Salsa y salsero Que estamos cantando aquí Para que lo sepa el mundo entero Y ahora que yo estoy cantando Ahora sí me estoy emocionando Ahora estoy emocionado Porque están hablando del Benny S Vamos a cantarlo, sí Vamos, vamos, vamos Concéntrate El Benny vino a la fiesta también El Benny vino, el Benny vino, el Benny vino Me lo ha dicho Aguay Que tú lo dices bonito Que tú lo dices sabroso Que tú lo dices bonito El niño lo dijo sabroso Pero tengo que meterme Con el corto mantecoso Amigo, cuando lo siento Pero tengo que expresar Amigo, cuando lo siento Yo lo tengo que expresar El son y las fantasas son Caballero por igual Soy el único de Puerto Rico Son cuatro de ustedes Abusadores Ayúdenme si puede Ayúdenme si puede Vino Alexis Valdés Para improvisar Un poquitito yo te digo Alexis defiende mi patria Papá De la isla del encanto Puerto Rico yo te digo También le canto bonito A Venezuela y Colombia A la peruana que goza La mexicana también Mira que bonito y sabroso Baila la mexicana como es Así lo cantamos todos Lo decimos como es Así lo cantamos todos Lo decimos como es Pero que en fiesta señores Seguro, seguro, seguro que es Seguro, seguro, seguro Se acabó la competencia, a todos les doy un 10, se acabó la competencia, a todos les doy un 10, aquí quien gane la audiencia, que gana, seguro que yes, ahora les voy a decir, aquí seguimos seguros, ahora les voy a decir, aquí se vemos seguros, no se me vayan a ir, que no nos pagan un duro, nos vemos aquí el nuevo lunes, aquí seguro que yes, nos vemos todos el lunes, aquí seguro que yes, seguro, 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 seguro que yes, seguro, 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 seguro que yes, seguro que no me pongan los guantes, que voy a seguir pagando, se acabó la bobería, vamos a hacer un duro, Porque el sol no se detiene, el que siempre sigue adelante, porque el sol no me detiene, el que siempre sigue adelante, y este es un cosa bonita, este juego de cantante.